pero aquí se mandó de nuevo mira aquí tengo otro están están que nos van a ver el chaine cara la uva y este está bueno sabe este está bien bueno y 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 lo tengo el primerito de la mañana muy bonito primer pico eso miren qué bonito señores qué colores más bonito tienen y y no están pequeños tampoco están bastante bastante grandecitos miren el primero de la mañana primer pico vas bien bonito vamos a liberarlo a ver y y se acaba de ir bueno estos son los chaines que estoy empleando son chainesito carnada viva y y y de la forma que le coloco el anzuelito es por aquí por el por el labio de arriba Con mucho cuidado Para no dañarlo Vamos a hacer otro lance Hacia el mismo lugar a ver ¡Grúe! ¡Se le tiró uno! Vamos a ver Ahí hay otro más Vamos a ver si la hembrita se le quiere tirar Al parecer están anidando aquí en la orilla Tienen el nido aquí muy cerca de la orilla Vamos a ver si Ese lancer no me gustó Vamos a tratar de lanzarlo Lo más pegado a esas huellas posible Ahí está mucho mejor Vamos a ver por aquí Ahí se lo llevó aquí ¡Ahí tengo uno! Muy bueno que está parece Sí Vamos a ver Wow Está peleando bien Sí, aquí tengo otro más Aquí tengo otro Aquí tengo el segundo para mí de la mañana Está bien pelionero Ahí está el segundo Segundo de la mañana señores Miren eso Qué colores más bonitos tienen Ahora se lo voy a estar enseñando De frente En la cámara de frente Bueno mis amigos El segundo para mí Aproximadamente una librita Al parecer Ya se están activando Como ya les digo Estos peces prácticamente Cuando más pican Es en el verano Cuando las temperaturas alcanzan Unos 70, 75 grados Y se mantienen estables Es prácticamente cuando más pican Estos speaker buses Pero bueno Ya se están activando Miren ese el segundo Vamos a liberarlo por aquí ahora Vamos a liberarlo El segundo Ahí se acaba de ir Otro lance por aquí Vamos a ver ahora Vamos a ver Ahí se lo erguó Ahí tengo el otro Ahí tengo otro Y bien bueno también Otro más amigos Bien Bien bueno Miren este machito Este también ahora Wow Hermoso señores Miren que otro pico Más lindo Que colores tienen Realmente son peces Muy divertidos de pescar Otro más Otro más señores Otro machito más Hasta ahora Todos los que han picado Son los machitos Los que tienen Este lomito por acá arriba Son los machitos Como los acabo de decir Miren que Pico más lindo Que colores Más bonito tienen Los colores verdes Como un naranja por aquí Vamos a liberarlo también Vamos a liberarlo Ahí se fue Ahí se fue Seguimos Bueno amigos Al parecer La mañana se ha puesto Bastante buena Vamos a hacer otro dance Vamos a hacer otro dance Para ver que pasa Vamos a ver Lo que estoy haciendo señores Es Estoy lanzando Los charmos Lo más cerca de aquí De estas zonas De las malanguetas De estas matas De estas ramas Que ustedes ven aquí en la orilla Prácticamente ellos Cuando más les gusta Anidar Es un lugar así oscuro Un lugar donde haya Bastante grama De vegetación Y bueno Ya he capturado Aproximadamente unos 3 o 4 Están Como les digo Están bastante Bastante agresivos Y eso que aún No han Subido las temperaturas Lo necesario Lo suficiente Como les digo Cuando más pican Estos peces Con las temperaturas Ya que estén bien calientes Unos 70 75 grados De temperatura Y es como Prácticamente Cuando estos Ahí se fue Otro más Ahí tengo Otros señores Explicándoles Miren Otro más Wow Y al parecer Tiene buen tamaño Vamos a ver Wow Otro más Y pelean Honestamente Pelean Muy bien Son peces Bastante agresivos Este sí está grande Este sí está Creo que este Es el más grande De todos Wow Miren Qué tamaño Miren amigos Bueno señores Uno más Miren qué tamaño Tiene Bastante bueno Este tiene ya Sus dos libras Aproximadamente Este creo que es Una hembrita Este es una hembrita Sí Este no tiene El lomito todavía O no ha desarrollado Miren qué bonito Uno más Grube como están hermano Vamos a liberarlo Sí No y cuando Cuando pasen 15 días más Como se ponen ellos Están ahí Están ahí en esa zona Aquí Ahí miren En esa zona Ahí están Pero cada vez que le tiro El chayne para ahí Eso es rápido Aquí he perdido Ya como tres Muchacho Creo que se fue Ahí tengo el otro 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 mis amigos Otro más Wow Otro bien bonito Otro bien hermoso Este es una hembrita Señores Este es una hembrita Miren La diferencia Entre las hembras Y los machos Es que las hembras Por aquí arriba O mejor dicho Los machos Por aquí Desarrollan Como si fuera Un lomito Y este en este caso No lo tiene Este es una hembrita Miren qué bonita está Vamos a liberarla también Ahí se fue Vamos a continuar Ahí viene el grube Con uno ¿Está bueno? Eso Miren el chayne Miren eso Amigos El grube Acá va a capturar Uno más Y yo por acá Voy a colocar Otro chayne Se trabó El suelo De atrás Coge la pinza Y sacaselo Con cuidado Están trabajando Coge la pinza Un lancé por aquí Unos amigos Suscriptores del canal Y miren Qué picor Más lindo Ha capturado Tu nombre amigo Yasmany Y el suyo Yandy Yandy Muchísimas gracias hermano Por apoyarme Miren qué lindo está Ese picor bus Tremendos colores Felicidades hermano Gracias salud Bueno Vamos grube Que ahí tienes uno bueno Oye pero está bueno Ahí viene el grube También con otro Ah uno más chiquito Ah otro más Sí pero en el coche Mira Con el coche Sí hay que darles tiempo Es lo que te digo No te puedes desesperar A veces que lanzar Y pican a los 5 o 10 minutos Pican Otro más Grube Te ha dado gusto hermano Un clase de tironazo Que altura y libera señores Ahí está Yo dije a la pausa Se llevó la vara No que están oí Están prendidos Otro más Otro más Wow Pero oye Ahí viene el grube Con otro Un bagrecito Mira un bagrecito hermano Mira qué bien Bueno señores Otra especie Un bagrecito Miren Pez gato Aquí le llaman No 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 Este no es el bagre Ese es el pez gato Esto está raro No no es un pez gato El bagre no es así El bagre tiene otro corte No estoy muy seguro señores Pero este es un pez gato Tengo entendido El bagre tiene Es como más picudo Este creo que es un pez gato De todas formas Déjenme guiar en los comentarios Si alguno de ustedes sabe Que especie es Y bueno Pero como ya les digo Creo que es un gatito Vamos a seguir Este sí Este sí está Ve que están picando Sin colcho Era este Mira Otro más Otro más amigos Ya he perdido la cuenta Ya van varios ¿Se le tiraron? Si están ahí Si Es aquí donde están Parece que están anidando Aquí en esta zona Bueno señores Uno más Honestamente Ya perdí la cuenta Ya voy por Como por 6 o 7 No recuerdo bien Ha sido una picada Tras otra Miren que bonito está Hermoso Vamos a liberar también este Recuerden siempre Captura y libera Señores Bueno mis amores Amigos Como han podido ver Una mañana Espectacular Tremenda Tremenda pesca De pick or bass Que hemos hecho Yo y gruber Yo y mi amigo gruber Ahora lo que voy a hacer Es Bueno ya llevo Varios ratos Lanzando en esta zona De aquí Y lo que voy a hacer Ahora es que me voy a trasladar Hacia aquella zona Del lado de allá Del lado de allá De las huellas A ver si allá Se encuentra el grumo Más activo Porque aquí Honestamente Ya llevo un rato Un buen rato Lanzando Aproximadamente una media hora Y no me ha querido picar Nada más Así que señores Lo que voy a hacer ahora Es que me voy a trasladar Hacia aquella orilla Del lado de allá A ver si puedo capturar Algún pick or bass O alguna lovinita Vamos a ver Así que Pendientes al video señores Bueno ya estoy llegando Hacia el próximo sitio Esto aquí está Honestamente Bastante bueno Me gusta esta orilla de acá Voy a lanzar Ahora En esta zona de aquí Vamos a ver si por aquí Se encuentra Se encuentra Algún pick or bass Que tenga Buen tamaño Vamos a seguir por aquí señores Vamos a lanzar por aquí Ahora a ver Vamos a ver si alguien Se encuentra por aquí ¿Cogiste otro más? Sí Bueno otro más para el grue Miren amigos Con el señuelito Es verdecito Con la cabecita Media naranjada Quiere decir Que están picando Con cualquier cosa Está bonito ¿Vas a liberarlo? Sí Vamos a liberarlo por acá Se fue Ahí lo tengo Mira Otro Otro y bueno Lo lindo que pelean hermano Estos sí dan gusto Pescarlos Qué lindos son Mira Lo lindo Pelean y pelean Y pelean Que no se han convencido Mira Sí Bien bonito Coño La varita como hunden Es el puntero Mira Sí Sí A mí me gusta disfrutarlo Yo no tengo puro en sacarlo Si se me va no importa No, no, no Y le tengo cerradito Yo Mira que está bueno también Tiene buen tamaño Está grande Ese está buenísimo Ese sí está bueno Ese sí está bueno Yo no tengo puro Si se me va no importa Lo mío es disfrutarlo Mira para allá Mira para eso Mira Qué color Mira eso Pero oye Están Bueno amigos Vamos a liberarlo Ese sí estaba bueno Vamos a ver si es verdad Que están activos aquí Y aquí viene Grubber Con otro más Grubber Pero tú has acabado aquí hoy hermano Miren eso amigos Con el señuelito Con un señuelito Es increíble Como se le tiran Al señuelito ese ¿Dónde lo compras de Grubber? En Warman En Warman Bueno señores Ya escucharon Miren En Warman ¿Quieres una pinza? Tome la pinza Voy a tener que comprar Unos señuelitos esos hermano Porque es verdad que están Como les gusta muchachos Como les gusta Parece que el color verde Ese Con la cabecita así Como rosadita Miren señor Ahí está el señuelito Miren En Warman Lo compras de Grubber ¿No? Sí Bueno ya saben En Warman Muy bueno que está Vamos a ver Otro Otro más No, no, no Vaya No pueden ver El señuelito ese hermano Ahí está Grubber Oye ese si está bueno Coño Miren eso señores Indiscutiblemente Tremendo señorito ¿Eh? Es bien grande ese Miren ese señores Otro más Grubber Pero ese si está bueno Ese tiene sus dos libras y media Tres libros Miren eso señores Wow Qué lindo está ese hermano Y sanitos Y sanitos Bien lindo Yo creo que están picando Más con el señuelito ese Que con la carnada ¿Vivo? Le gusta ¿Eh? Sí Le cogieron el gustico Al señuelito ese No lo pueden ver Ahí tengo otro Tengo otro Coño Este está bueno Oye Pero pan de baile ¿Eh? No Una lovinita Grubber Mira esto Bueno amigos Una trucha Ahora también Mira esto Grubber Wow Miren esto señores También una lovinita Miren que lovinita Esta también A picadora Con un chaine Oye pero este Si se mandó duro Vamos a liberarla Buena lovinita Ahí se fue nuestra amiguita Otro más Miren eso señores También Grubber Pero que es esto hermano No es campo La picada Miren amigos Otro para el grubber Enseñalo para acá Y se acabó por hoy ¿Se acabó por hoy la pesca? ¿Te duele el brazo? ¿Te duele el brazo? ¡Macho! ¡Ay Dios mío! Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a darle un tiempecito Para que coma Y ahí viene el otro Otro más Wow Sensacional señores Esto ha sido Increíblemente Tremenda picada Ahí vengo con otro Miren como pelean Estos si pelean bien Otro más Miren Otro No grubber Esto ha sido Vaya Para que decirte hermano Bueno Este se lo voy a regalar Al grubber El grubber Quiere Comérselo Se lo voy a regalar Esto lo vamos a poner por aquí Para que grubber Se lo lleve Vaya grubber Llévate eso Y bueno mis amigos Hasta aquí el video En el día de hoy Como pudieron ver Estos picor bus Picaron excesivamente Era una picada Tras otra Les recomiendo mucho De hecho los chines La carnada viva Realmente es una carnada Que es súper efectiva Muy buena para pescar En agua dulce Bueno de hecho Los chines son para pescar En agua dulce Son carnadas Para el agua dulce Como les acabo de decir Bueno señores Como pudieron ver Aquí he pasado Aproximadamente Unas cuatro horas De pesca Ya grubber Se tuvo que ir Desafortunadamente No pudo estar Para la despedida del video Tuvo que irse Y bueno aquí estuve pescando Como les digo Cuatro horas aproximadamente Fueron muchísimos picor bus Creo que aproximadamente Creo que entre los dos Capturamos Creo que Casi unos 30 picor bus Estuvo la mañana Muy muy activa Hay que darle aproximadamente Unos 15 o 20 días más Creo que cuando las Cuando las temperaturas Calienten un poco más El agua Estos peces se encontrarán Mucho más activos Así que bueno señores Muchísimas gracias Como siempre les he dicho Por permanecer Hasta el final de mi video Muchísimas gracias Por apoyarme Muchísimas gracias Por regalarme su like Bueno mis amigos Espero que les haya gustado el video Espero que se lo hayan pasado Súper bien Y bueno señores Nos vemos en una próxima Aventura de pesca